¡Adiós! 10 mil pesos llevan a caer los perros, 10 mil pesos y 10 mil y 200 si te gusta, 10 mil pesos una va, 10 mil pesos doy, te invito y 200, gracias. Síganlo, vamos a ver que es la ganadora, 10 mil, 200, vamos a ver, 10, 200 y 400, 400 y 600, 600 que lo tenemos locado, 10, 400 la izquierda lleva va, 10, 400 una va, 10, 400 va, 10 mil, 400 va y va, ahí va nada. Gracias para Nacho Godetti en comisión, 10, 400. El noche es primaveral, al reflejo. 8 mil, 8 y 8, 200, 8, 200 y 500, 500 y 800, 800 y 9 mil, 9 mil y 200, 200 y 500, hola bloqueo compañero, 9, 200 y 200 y 500, te espero, va, 9, 500 y 7, 100, 7, 100 y 10 mil, 10 mil y 200, 200 y 400, 400, 10, 200 lleva a caer los perros, 10 mil, 200 y 200, 10 mil, 200 y 200, 10 mil, 200 y 200, 10 mil, 200 y 200. 10 mil, 400 y 400 y 400 y 400 y 600, 611 mil tenemos que dar la puña, 11, 11, 200, 200 y 400, 400, te espero, 11, 200 y 400, vamos compañero, 11, 200 una va acá, 11, 200 y 400, 11 mil, 200 le va a la izquierda va, 11 mil, 200 una va, 11 mil, 200 va, 11 mil, 200 va, ahí va, y te invito, ahí va, 11, 200, fue y fue. Para Guantanpá, Feliciano Entre Ríos, fuerte aplauso. Dibujada en la laguna, cantaba. 12, 200, 200 y 400, 200 y 400, 400 y 600, 12, 400 a la derecha, lleva a una va, 12, 400 va, 12 mil, 400 y 600, vamos compañero entre los cabos, 12, 400, una va, 12, 400 va, 12 mil, 400, fue y fue. Aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando y mis versos ir dejando. 9, 700, 9, 700, una va, 9, 700 y 10, 18, 18, 9, 700 a la izquierda, una va, 9, 700, 2 va, 9, 700, 800 y 10 mil, 10 y 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200 y 500, 500 y 700, 700, 700 y 11, 200, vamos a conversar un poquito más, 11 mil pesos a la izquierda va, 12 mil pesos a la 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 va, 12 mil pesos y 200, 200 y 500, 500 y 700, 12, 500 a la izquierda, una va, 12 mil 500 a la 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 va, 12 mil 500, fue y fue. Gracias para el Belén de Minasol, un fuerte aplauso 9600 de Iba Cabrera, 9600 de Iba Cabrera, 9600 y 800 y 10.000 10.000 y 10.200, 200 y 400, 400, 10.200 de la derecha de Iba Cabrera 10.200 una va, 10.200 dos va, 10.200 fue, fue 10.400 y 600, te voy a esperar, 10.400 una va 10.400 dos va, 10.600, 10.400 fue Gracias El 6 para Bandy de Corrientes, 10.400 9,772, va, 9,700, guay va, y 10 Nada, 9,700 pues, gracias, Marcelo Quince, 9,700 pesos Tiro el pueblito florido 9,500, llevan cámaras, y 800, 800, 10,000, y 10,200 10,000 pesos, llevan cámaras, 10,000 pesos, pero va, 10,000 pesos, una va 10,000 pesos, dos va, 10,000 pesos, va, y va Ahí vamos, 40,200, le invito a la gente de Paraná 10,000 pesos, pues, gracias, ¿para quién? 9,700, unipereo, Salvatierra, chomás, dale Rinconcito abandonado, recordando mi pasado 9,300, 500, 500, 800, 800, 6,000, 6,000, 6,000 y 6,000 2,600, estaba durmiendo 7,000, 8,000, 8,000, 8,000, 7,000 y 5,200 2,700, 500, 500, 800, 800, 800, 800, 8,000, 8,000 Sigan los catalanes de Iguazú Ocho Siete ochocientos Que bien estaba Siete mil ochocientos Siete mil ochocientos Siete mil ochocientos Y ocho limito jefe Siete ochocientos No hay más nada Siete mil ochocientos Gracias Ocho mil pesos 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 Gracias Para aquí Julio Para Beto Azula Ocho mil pesos Ocho quinientos y quinientos Ocho quinientos y quinientos Ocho seiscientos y setecientos Sietecientos ochocientos Ochocientos y nueve mil Y nueve doscientos Doscientos Iguazú Doscientos cielo Doscientos y quinientos Quinientos y setecientos Sietecientos diez mil Diez mil Vamos Diez mil 10.000, 9.700 1 va, 9.700 1 va, 9.700 2 va, 9.700 y 800 10.000, 10.000, 9.800 1 va, 9.800 1 va, 9.800 2 va, 9.800 1 va, 10.000 2 va, y 10 10.000, 10.000 sin cambio te espero, 10.000 pesos 1 va acá 10.000 pesos 2 va 10.000 pesos gracias para el gallo Manuel Bacoy es mi peso ganador de todas las Puebla de Potrillo mientras viva llevaré como un recuerdo querido porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez en el Chaco en el Chaco en el Chaco en el Chaco en el Chaco